Estamos gozando por la familia Chafloque Este es un éxito, la voz de Chapulín Barrios Y contiene la infelicidad Para José Luis Lumbres La gente de Ciudad N Para mi amigo de Ciudades Buenas, Chacalito Los cariños, ricos y queridos Los ojos guarden los mandos y caños Quiero acabar con tu recuerdo Quentar con su vida, querida Quiero acabar con tu recuerdo Quentar con su recuerdo Quiero acabar con tu 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 recuerdo Y si tú no vienes, yo me moriría, en el montañar, te estaré mirando Porque tú me engañas, por lo que te burlas, pagarás muy caro, pita con mi pala Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás muy caro, pita con mi pala Para Cherito, pagate el clín 7 de junio Para mis amigos de Celichería, Eriquieto Borteño, para Germán Icinge, para Pepe, de parte de Ocaruseda Oye, vamos a ver Zona 7 Para mis amigos de Zona 7, un abrazo, con mucho cariño Estar y refugia en el mundo, no se puede retomar tus engaños Quiero acabar con tu recuerdo, intenta consumir tu vida Quiero acabar con tu recuerdo, intenta consumir tu vida Y si tú no vienes, yo me moriría, en el montañar, te estaré mirando Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás muy caro, pita con mi pala Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás muy caro, pita con mi pala Y esa pala más arriba, que suena en la pala, más las palas arriba Y esa pala más arriba, 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 arriba Y toma, y toma, y toma Y toma que toma que toma Sacude papi sacude Sacude papi sacude Sacude papi sacude Sacude papi sacude Con cariño para todos mis amigos de Bolsefú Ciudad de las Flores Compartiendo con Chapulín y su grupo Fantástico Marcando el señor Giancarlo Barrios Para todos los señores, la gente hermosa que hoy está disfrutando Llora, vamos bailando Vamos gozando y entregando otra canción Para ti, mi querido Bolsefú Para Franky Salazar Y para mis amigos el canto Torpeño Ay, 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 ay Para el doctor Víctor Cuicón Oye José Luis Para José Camuñay Se sufre, pero se prende Somos fantásticos Para bailar y gozar Conmuevete de mi tristeza Conmuevete de mi lamento Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Enséñame de este martillo Arráncame de este dolor Enséñame a ser feliz Enséñame a dar cariño Enséñame a dar amor Enséñame a dar cariño Enséñame a compartir Lo que siente en mi corazón Para Tomasita González La gente de la carpa Cuidones en mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mira Anarimo, arriba Arriba, arriba Arriba y se prenda Concepú Con cariño Somos fantásticos Para bailar y gozar Para mi amigo Chacanito Un abrazo Luis Ferre Conmuevete de mi tristeza Conmuevete de mi lamento Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Indícame de ese martirio Arráncame de este dolor Enséñame a ser feliz Enséñame a dar cariño Enséñame a dar amor Enséñame a dar cariño Enséñame a compartir Lo que siente mi corazón Enséñame a ser feliz Enséñame a dar cariño Enséñame a dar amor Enséñame a dar cariño Enséñame a compartir Lo que siente mi corazón Oye Cristian Guzmán Salud, salud Juan Manuel Mi palacera verde Que el día nueve tiene cumpleaños La señora Santos Oye José Luis Cumbia, cumbia sabrosa Para mi querida de cantadores Que están gozando Para todos mis amigos Que se han convertido Por supuesto Una gran canción El día nueve tiene cumpleaños El día nueve tiene cumpleaños